Amigo, quiero contarte No sé cómo empezar Esa mujer te engaña No lo quieras negar Ella te quiso hace mucho No siente nada por ti Ella tiene otro hombre Te digo la verdad Pero por qué me cuentas eso Si sabes que la quiero ¿Será verdad que hay otro hombre? ¿O será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa Rodrigo Si siempre fuimos tan amigos Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname Y tú que dices Pepe Luis Amigo, quiero contarte Yo sé cómo empezar Esa mujer te engaña No lo quieras negar Ella te quiso hace mucho Hoy no siente nada por ti Ella tiene otro hombre Te digo la verdad Pero por qué me cuentas eso Pero por qué me cuentas eso Perdóname Y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo Pero de ella me enamoré Sé que estuve mal contigo Y también sé que no seremos amigos Perdóname 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 Porque quizás Quise decirte lo que nunca te pude decir Era Que eras Que eras De mi mejor amigo Yo, 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 yo Yo quería solamente estar un ratito con ti Mira ahí ¿Para quién? Para Nelly De Córdoba De Córdoba capital con muchísimo sabor Perdóname 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 Perdóname